Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer alfajores de maicena Hoy vamos a hacer los alfajores de maicena que ya hemos hecho este vídeo antes pero no sé qué pasó con youtube que el vídeo quedó bloqueado así que lo volvimos a rehacer porque mucha gente estaba diciéndome por mensajes que estaba bloqueado el vídeo y esta receta te va a rendir para una docena de alfajores si utilizas un cortante número 6 aproximadamente capaz de salir un poquito más o un poquito menos todo también va a depender del grosor en que vos estires tus tapitas así que más o menos esas son las proporciones y ahora sí arrancamos en el bol de la batida la colocas la manteca punto pomada es decir que tiene que estar blanda le agregas el azúcar impalpable y la ralladura de un limón y ahora esto lo vas a batir durante 5 minutos mientras tanto vamos a mezclar la maicena junto con la harina y el polvo para hornear y lo vamos a reservar le agregas las yemas, batís por 3 minutos más y por último le vamos a agregar todos los ingredientes secos mezclas hasta que se forme la masa envolvés la masa con papel film y lo vas a guardar en la heladera durante una hora una vez que la masa está bien fría la volvemos a amasar para trabajarlo mucho más fácil y lo vamos a estirar de 3 milímetros de espesor vas a cortar las tapas de los alfajores con un cortante circular y la vas a colocar sobre una placa en mantecada ahora vas a guardar la placa en la heladera durante 30 minutos y después vas a cocinar las tapitas de los alfajores en un horno precalentado a 180 grados durante 12 minutos nosotros enfriamos la masa para que durante la cocción las tapas no pierdan la forma así te tienen que quedar las tapas de alfajores sin coloración en la superficie y por la parte de atrás apenas tienen un poco de base en una tapa le colocamos el dulce leche repostero le colocamos por encima otra tapa ejercemos una leve presión opcionalmente si querés puedes emplear los bordes con la ayuda de un cuchillo y después vamos a pasarlos por coco rallado y después vamos a ver que es muy pero muy fácil hacer estos alfajores de maicena están recontra zarpados ahora mismo sabes que lo vamos a probar mirá lo que es esto viste que tiene mucho dulce leche porque no sé si te dije alguna vez que a mí me gusta mucho el dulce leche mirá lo que es esto fue dulce leche yo no sé para qué lo acerco porque igual el foco no va a estar pero bueno no importa bueno vamos a probarlo ya de una mmm no hay cosa más rica que un cumpleaños viste de los nenes de los niñes como se dice ahora los niñes y que haya fajorcito de maicena sabes que me bajo una docena yo solito porque viste que son así chiquititos así que te podes comer como 20 y no te vas a dar cuenta así que si te gustó este video ya sabes dame un me gusta si querés hacerme alguna pregunta o mostrame algo por todas mis redes sociales que podes estar haciendo sabés que yo me estoy parece que olvidando de mirar algo porque ya estoy viste despachando el video porque ya está viste que hoy no hay pelotudez no hay nada viste no sé si sabías pero también saqué un nuevo recetario que es solamente de tartas si vos querés aprender a hacer las tartas están 5 tipos diferentes de masas de tartas y obviamente hay recetas de tartas dulces para que vos puedas hacer para que vos puedas ahora que mucha gente está vendiendo cosas dulces para hacer tartas individuales me llegó un mensaje o tartas grandes así que acá tenés si querés comprar el recetario mira acá arriba si vos estás por tu celular lo tocas acá arriba te dejo el enlace para que vayas directamente a la tienda y si no en la caja de descripciones también están enlaces si lo quieren comprar se puede comprar en cualquier parte del mundo porque es un recetario digital no es un recetario impreso es importante esa aclaración así que lo podés comprar en cualquier parte del mundo porque se puede pagar en pesos, dólares aceptamos todo todo así que que más también tengo la página de internet en donde están todas las recetas les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!